Seguido estos festejos, el día 28, el sábado que viene, se va a hacer un cicloturismo de 40 kilómetros, que ya el año pasado lo hicimos, lo vamos a volver a repetir este año, sumado a carreritas infantiles y otras actividades deportivas que vamos a hacer ese día. También la caminata rosa, esto va a ser el sábado, el domingo, hay un evento acá también de patín en el salón, un evento zona que también va a estar muy lindo y bueno, están invitados todos los que quieran sumarse a participar. Largamos un link que está en la página de la municipalidad, donde pueden inscribirse ahí o si no, ese mismo día, venir un rato antes, que va a ser el horario de la siesta, a las 2 de la tarde vamos a estar anotando y a las 4 se espera salir con el cicloturismo. Así que todas las personas de la zona que quieran venir, es un cicloturismo con velocidad controlada, es decir, no es competitivo, sino que es una vuelta por caminos rurales que, bueno, está muy bueno para sumarse y participar. ¿Recordamos el día de la gente entonces del cicloturismo? Sábado 28. Sábado 28 por la tarde, a las 2 de la tarde ya se empieza a anotar. ¡Gracias! Gracias por ver el video